Hola, bienvenidos a mi canal, aquí les traigo un video más, pero primeramente quiero decirles a todos mis suscriptores y a todas las personas que están mirando mis videos, que sigamos adelante mirando mis recetas, yo con mucho gusto se las comparto, por poquito que yo sé, y espero que compartan los videos que más les gusten para que muchas más personas los puedan mirar, y pues nada, aquí vamos a empezar a hacer una capirotada, como pueden ver, aquí tengo unos virotes que ya los partí, desde ayer los dejé así, para que se pusieran un poquito duros, y ahorita primer paso que voy a hacer, les voy a embarrar poquita mantequilla y los voy a poner a dorar, a tostar, en el horno de la estufa, y aquí tengo mis demás ingredientes para hacerla, ya paso a paso les voy a ir diciendo todo, como va todo el proceso, y comenzamos el primer paso a tostar el pan, gracias por ver mis videos, se los agradezco de todo corazón miren así es como yo le, yo le pongo poquita nada más, no mucha, nada más para que agarre un sabor, y lo voy a poner en una charola de esta, y así lo voy acomodando así les juro que queda muy sabrosa esta capirotada, muy rica que queda, yo hago poquita porque pues somos poquitos aquí en la familia y tampoco no a todos les gusta, y pues para que vamos a hacer tanta verdad, así, aquí en total tengo cuatro virotes, porque rinde bastante, a veces hago tres y nada más que, así un poquito nada más, así voy a hacer todo hasta que termine bueno, pues miren mi pan, ya se doró, ahora lo que voy a hacer, voy a poner las seis plazas de leche aquí, ahorita voy a traer otro galón, aquí tengo las otras dos, en total voy a poner seis plazas, y le voy a poner las dos bolitas de piloncillo, la canela, y aquí le voy a poner un chorrito, calculando que sea una cucharadita nada más, de vainilla, así ahora la llevo a la estufa, y aquí voy a estar meneando mi leche, ya tienen los piloncillos y todos aquí, ojo, se me olvidaba una cosa, pero estoy a tiempo, hay que ponerle cuatro o cinco clavitos de olor también, ahorita se los voy a agregar, y luego le voy a poner también la lecherita y pues miren aquí, mi piloncillo, ya se desbarató todo, ya no sale ni una bolita, ya en diez minutos ya la leche ya, ya está huele bien sabroso con el olor a canela piloncillo en la vainilla, agarra un olor muy sabroso como pueden ver hasta cambia de colorcito la leche miren un color vaincecito, por la canela y el piloncillo mmm, tiene un aroma riquísimo nada más que las tenemos que estar meneando para que no se nos vaya a pegar o quemar o hasta tirar se puede tirar, en cuanto hirve se sube y se nos puede tirar bien yo le tengo a temperatura menos de medio además que esta estufa pilta demasiado, pero ya le voy a apagar miren, lo primero que voy a hacer para poner mi capirotada en esta charola de aluminio voy a poner estas tortillas, pero les voy a poner un poquito de de mantequilla primero así un poquito un poquito nada más estas que van así las voy a poner aquí abajo, las voy a poner por los dos lados un poquito nada más para que no se nos pegue en la charola y así le vamos a poner cuanto sea necesario para que cubra todo el asiento de la charola esto es muy importante de ponerle en la mantequilla para que no se nos vayan a pegar las tortillas miren, estas las las partí por mitad con un cuchillo para que para no poner una tortilla completa igual esta va a ir recargada acá al respaldo de la charola pues igual no se necesita entera para ponerla así para ponerla así así partí cinco cinco tortillas ya si nos hace falta pues partemos más y así miren para que nuestro pan no se nos vaya a pegar a los lados y la tortilla es muy sabrosa también cuando se la come uno con el pan a mi me gusta la tortilla porque queda remojadita y con el sabor de de la leche sabe muy sabrosa y pues como ven no es difícil cuando cocina uno con con amor y muchas ganas para su familia nada es difícil esta se la come uno casi nada más una vez por año tipo de cuarema pues es un postre en cualquier tiempo se puede comer pero se acostumbra más ahorita en una cuaresma miren que bonita quedó la charola bien bien acomodadito todo ahora voy a empezar a ponerle el pan como pueden ver aquí ya hice el primer tendido miren ahora le voy a poner un puñito así de de paz de estas nueces ahora un puñito de pasas si algo de esto no les gusta pues no es necesario que se lo pongan ya cada quien lo que le guste le ponemos un puñito de queso el queso fresco me gusta usar el queso fresco como les digo ya también depende del gusto de cada quien ahora que ya le pusimos eso ahora le ponemos otro tendido de pan y así vamos a hacer todo así hasta que terminemos todo el pan esta se hace muy 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 rápida en el horno de la estufa ahorita la voy a dejar nada más por 10 minutos 10-15 minutos cuando mucho ahora le vamos a poner el tendido de de nuestros ingredientes miren así fue como nos quedó ya acabé de ponerle todo y le voy a a poner todas las las nueces que partí todo el queso ahora le ponemos unas pasas así que es suficiente miren aquí ahora sí ya colé mi leche lo que voy a hacer le voy a poner aquí a todo mi pan todo así regadito por arriba para que nos quede bien aguadita que no nos quede reseca miren ahorita así ya es suficiente así la voy a poner miren han pasado los 10 minutos vamos a revisar a ver que tal va nuestra capirozada miren como pueden ver aquí ya se revisó el queso pero para mi gusto la voy a dejar un pedacito más como la tengo en temperatura baja si la ponemos más alta pues con 10 minutos ya es suficiente pero le voy a dejar otros 10 minutos más miren así es como va nuestra capirozada y en este momento yo la voy a dejar así destapada y la voy a poner por otros 10 minutos y ahora sí ya la apagamos pues miren mi capirozada ya está miren la dejé por 10 minutos así destapada miren está súper súper deliciosa muy sabrosa a mí me interesa hacerla yo en este momento la voy a tapar para que no se me infie tanto para la hora que llegue mi esposo a comer ahorita todavía es temprano pero él va a llegar al ratito a comer y ya ya la saco para presentarla muchas gracias por ver mis videos y espero les guste para que la preparen y la disfruten hasta el próximo video miren así es como nos quedó nuestra capirotada súper súper rica en total estuvo en el horno como 30 minutos pero ya ven que cada 10 minutos lo estaba yo revisando y en total de leche se llevó como puse 6 6 tazas me quedó una y media en total 4 y media gasté y pues así nos quedó muy deliciosa y más y y y y y y miren como queda acá en el juguito, la lejita que no se pega, miren se vino con la tortilla pero la tortilla fue deliciosa, ya si no les gusta pues les voy a intentar, esta con un vaso de leche y no quedó tan dulce porque si vieron nada más le puse una lecherita y le puse un poquito peloncillo, queda muy muy deliciosa, no se pegó nada aquí en la cordilla ni abajo y aquí quedó doradita pero porque la dejé tapada, si la dejan tapada pues no se hace dorada, nada más queda así como mojadita pero ya no es al gusto de cada quien miren, esta muy sabrosa a mi me gusta acompañarla con leche esta super super deliciosa me animé a prepararla, esta muy fácil y queda muy sabrosa a mi me gusta y Gracias.